Hola a todos, mi nombre es Alan Barón, soy egresado de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y me dedico a la representación de futbolistas. Hace un par de meses me invitaron a dar este TEDx y me platicaron que el tema de este año era Building Our Future, construyendo nuestro futuro. Entonces yo de una sabía que quería analizar y pensar qué era lo que estaba pasando en nuestra casa, en América Latina. América Latina, la oportunidad que no podemos dejar pasar. Lo primero que hice fue hacerme ciertas preguntas para tratar de entender el contexto de dónde estamos parados como región hoy en día. ¿Cómo vemos América Latina el día de hoy? ¿Dónde estamos parados contra el resto del mundo? ¿Hacia dónde es que vamos? Cuando ustedes piensan esto, ¿les gusta lo que ven en América Latina? ¿Les gusta la dirección en la que vamos? Hay dos temas que a mí me han apasionado toda la vida y de los cuales empecé a hacer un análisis. El deporte y las ciencias sociales. Para compararnos con el resto del mundo en cuestión deportiva, pensé que la mejor manera era ver la cantidad de medallas olímpicas que ganamos como región, comparada con el resto del mundo. Cuba es el país de América Latina con más medallas y está en el decimosexto lugar. Le sigue Brasil en el lugar 27, Argentina en el 35 y México en el 42. Cuando pensamos en el top 50 del mundo, tan solo hay cuatro países de América Latina. Y si pensamos en el top 10, no hay ni uno. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se han entregado 16,849 medallas olímpicas en Juegos Olímpicos de verano. De ellas, tan solo hemos ganado 615. Si hacemos una pequeña división, nos vamos a dar cuenta que solo hemos ganado el 3.65% de las medallas, 3 de cada 100. Para el porcentaje de la población que somos, esto es trágico. Y si a esas 615 medallas les quitamos las 241 de Cuba, que es una anomalía estadística en nuestra región, tan solo ganamos el 2.21% de nuestras medallas. Claramente estamos rezagadísimos con el resto del mundo en cuestión de deportes. Y si hablamos de Juegos Olímpicos de invierno, no, mejor ni hablamos, porque ahí sí estamos perdidos. ¿Cómo podemos esperar ganar medallas olímpicas si no tenemos nadie que le enseñe los deportes a nuestros jóvenes? Y más importante, no tenemos instalaciones para practicar deportes en toda la región. No podemos esperar ganar medallas en natación sin albercas. No podemos ganar medallas en tenis si no hay canchas de tenis. No podemos ganar medallas en atletismo si no tenemos pistas atléticas y entrenadores. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la región para nuestros jóvenes? Pasando al segundo tema de mi interés, son las ciencias sociales. Y ahí el panorama puede ser aún peor. Vamos a hacer un pequeño análisis del Producto Interno Bruto de América Latina comparado con el resto del mundo. En el mundo hoy en día somos casi 8 mil millones de personas. De ellos, poco más de 650 millones viven en América Latina. Eso quiere decir que representamos el 8.4% de la población mundial. Por ende, si estaríamos al parejo con el resto del mundo, el Producto Interno Bruto de América Latina sería aproximadamente 8.4%, ¿no? Pues no, tan solo representamos el 4.7% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Estas cifras son estremecedoras. No estamos alcanzando ni cerca de nuestro potencial. Y cuando tocamos uno de los temas más preocupantes de la región, la cosa se pone mucho peor. El tema de la desigualdad en América Latina. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a comparar al 10% más rico contra el 40% más pobre. El 10% más rico de América Latina acumula el 37% de los ingresos de la región, mientras que el 40% más pobre, tan solo el 13%. Esto quiere decir que el 10% más rico de América Latina acumula tres veces más riqueza que el 40% más pobre. Estas son dos mujeres que nacieron en Santiago de Chile. Una nació en un barrio rico y la otra en uno de los barrios pobres de Santiago. En el mismo país, en la misma ciudad, la que nació en el barrio pobre, solo por donde le tocó nacer, tiene 18 años menos de expectativa de vida que la que nació en un barrio rico. ¿Esto les parece justo? ¿Les parece una sociedad en la cual nosotros queremos pertenecer y de la cual queremos ser parte? En Ciudad de México tenemos dos hombres. Los dos nacieron en la Ciudad de México. Uno en un barrio rico, uno en un barrio pobre. El que nació en el barrio pobre tiene 15 años menos de expectativa de vida que el del barrio rico. Su único delito fue haber nacido en una casa que él no escogió. Y solo por eso, las estadísticas nos dicen que van a vivir 15 años menos. Estos números son verdaderamente trágicos. Durante mucho tiempo nos han vendido, sobre todo a la izquierda, que lo que tenemos que hacer es redistribuir la riqueza. Quitarla a los ricos para darle a los pobres. Pero si le quitamos a los ricos, los ricos se asustan, entonces los ricos dejan de invertir, hay menos empleo, menos trabajo, se cae la economía, y en vez de ayudarnos, acabamos perjudicándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo propongo? No se trata de redistribuir la riqueza. Se trata de generar riqueza. No es un juego de suma cero. No hay un número ilimitado de riqueza y si lo pasas es para quitarla a uno y darle a otro. Podemos generar más como región. Y ya que generemos más riqueza, tenemos que darle acceso a esa riqueza a la gente desfavorecida. No se trata de regalarles o de quitarle a unos para darle a los otros. Se trata de crear una región más justa. Se trata de darle mayores herramientas a los jóvenes de nuestra región para que puedan salir al mundo a competir y a generar más riqueza para ellos y por ende, para todos nosotros, para toda América Latina. Vamos a pasar al gasto en educación. Hay 23 países en el mundo que gastan más de 1.500 euros per cápita anuales en educación. De esos 23 países, ni uno es de América Latina. Los seis países que más gastan per cápita en educación en el mundo es Noruega, que gastan más de 5.000 euros anuales, Islandia, Dinamarca y Luxemburgo, que gastan más de 3.500, y Suiza y Suecia, que también andan por esos números. Y ustedes me dirán, sí, pero todos son países muy chiquitos, con poblaciones pequeñísimas, que es mucho más fácil gastar en educación. Yo les diría, sí, sí, es cierto. Pero vamos a comprar otros países con poblaciones mucho más grandes. Estados Unidos gasta más de 2.000 euros anuales per cápita en educación. Canadá y Reino Unido, Francia, están muy cerca. Y Japón y España gastan más de 1.000 euros. Ahora vamos a ver lo que estamos gastando en nuestra juventud en América Latina. El país que más gasta en educación en América Latina es Uruguay, con 740 euros per cápita. Le sigue Chile. Costa Rica, también arriba de los 700. Y Cuba, con 555 euros. Aquí también estamos viendo países con poblaciones muy, muy pequeñas, porque es más fácil redistribuir ese presupuesto en poblaciones pequeñas. El país con una población alta, que más gasta en América Latina, es Brasil, 474 euros. Le sigue Panamá, Argentina, México y Colombia. Si comparamos a México con Estados Unidos, Estados Unidos gasta en sus jóvenes lo que nosotros gastamos en 6. Ellos gastan en un joven lo que nosotros gastamos en 6 jóvenes. Y si nos comparamos con Noruega, por cada niño noruego, en México destinamos el mismo presupuesto a 17 niños. ¿Cómo podemos esperar que nuestra juventud salga a competir al mundo contra niños que se les dedicaron 17 veces más recursos que a ellos? Es imposible. Los estamos llevando al fracaso. No es culpa de los niños que no estén pudiendo competir en el mundo globalizado. No es culpa de la juventud, es culpa del contexto en el que los estamos metiendo. Los estamos llevando al matadero. No les estamos dando las herramientas necesarias para competir con el mundo. ¿Cuál es el objetivo, a mi parecer, que debería tener América Latina como región? Uno, disminuir la brecha de desigualdad. No redistribuyendo la riqueza, sino generando riqueza y darle más acceso a esa riqueza a gente. Dos, aumentar las posibilidades de éxito de la región. Tres, y para mí esta es la clave, construir instalaciones apropiadas para el desarrollo de nuestra juventud. Si nosotros no construimos esas escuelas, esos centros de esparcimiento, esos centros culturales, nunca van a poder competir con el resto del mundo. No los tenemos, no existe en la región hoy en día. Y si no los construimos, no van a estar y nunca van a haber. Y cuatro, globalizar a nuestros jóvenes. Los tenemos en una especie de cárcel de América Latina que ni siquiera saben lo que está pasando en el resto del mundo. No pueden competir contra el resto del mundo. Y mientras el mundo se globaliza todos los días, aquí estamos parados sin hacer nada. ¿Cómo es que se puede hacer esto? Garantizándole a nuestros jóvenes ciertos derechos. Y ahorita los vamos a enumerar, cuáles son los que a mi parecer son los más importantes. El plan. Importantísimo. Esto no hay una varita mágica. No existe nadie, por más hábil que sea el político hablándonos, diciéndonos de soluciones, no existe una varita mágica que arregle a América Latina de un día a otro. Imposible. Esto no es un plan que puede en seis meses cambiar a América Latina, o en un año, o en cinco años. A lo mejor ni en diez años. Pero si no empezamos hoy con cambios trascendentales, nunca va a haber ese cambio que todos deseamos. Uno. Darle a nuestra juventud instalaciones educativas y deportivas de calidad mundial. Hasta que ellos no cuenten con las herramientas necesarias para desarrollarse, va a ser imposible que compitan con el resto del mundo. Vamos a ver unos claros ejemplos. Esta es una escuela primaria en Connecticut, Estados Unidos. Es una escuela primaria promedio, ¿eh? No es ni cerca de ser la más bonita de Estados Unidos, ni mucho menos tampoco es la más fea. Es una escuela primaria promedio. Esta es una escuela primaria promedio en México. ¿Notan las diferencias? Esta es una escuela secundaria en Noruega. Tampoco es la escuela secundaria más espectacular de Noruega. De hecho, está en una zona, Bergen, que ni siquiera es una de las ciudades grandes. Esta es una escuela secundaria en México. Este es un gimnasio en una escuela secundaria de Estados Unidos. Tampoco es el gimnasio más espectacular que ustedes pueden ver en todo el territorio norteamericano. Esta es una escuela de México afortunada de tener una cancha deportiva. En Noruega, que es el país que más gasta en educación en el mundo, acaban de conseguir hacer la primera escuela que genera más energía de la que ocupa. Esta escuela está tan bien diseñada y con tanta tecnología que logra tener energía extra para dársela al pueblo donde viven. Esta es la primera escuela sustentable de América Latina en el país que más gasta en América Latina, en Uruguay. ¿Es un buen ejemplo? Sí, pero si vemos las diferencias creo que son claras. Este es un campo deportivo promedio en Estados Unidos. La mayoría de los niños en Estados Unidos en secundaria tienen campos como este para desarrollarse y para practicar deporte. Y este es en Canadá. En México, en América Latina, no tenemos ni con qué compararnos. Clases extracurriculares. Imagínense una región donde los niños, saliendo de la escuela, puedan tener clases de pintura, de música, de deportes, de lo que les apasiona. Imagínense el potencial que estamos perdiendo en la región generación tras generación de niños que no alcanzan ni cerca de su potencial porque no les dimos las herramientas ni para explorar para que son buenos. Cultura y bibliotecas. Cuando hablo de cultura, pienso en cines, teatros, conciertos. La mayoría de los niños en América Latina nunca han ido a un cine. Pónganse a pensar todo lo que ustedes han aprendido viendo películas o oyendo a un concierto o una obra de teatro. Se merecen la posibilidad de conocer el mundo. Si no pueden viajar a Italia o Francia, que sin mínimo puedan tener acceso a cine francés o a cine italiano y tratar de comprender un poquito qué es lo que está pasando en todo el mundo. Y por bibliotecas, no me refiero únicamente a un cuarto con libros. Me refiero a centros de estudio grandes donde los niños después de las escuelas puedan ir a generar conocimiento, a aprender, a estar con sus compañeros, a estudiar, donde tengan computadoras. ¿Les parece mucho que pedir? Educación tecnológica. El área que más ha generado riqueza en el mundo en los últimos años ha sido la tecnología. Y en México y en América Latina, nuestros jóvenes están perdidos en esa área. Lo primero que tenemos que hacer es garantizarles acceso a hardware. Y por hardware me refiero a computadoras, tablets, teléfonos celulares. Y es importantísimo, imagínense una América Latina donde todos los jóvenes sepan de programación. Donde les hayan enseñado cómo es programar. Imagínense los empleos que podríamos traer a la región si todos los chavos que salen de la preparatoria sepan cómo programar. Empleos bien pagados, que generen riqueza y que hagan de esta una mucho mejor región. Pero los niños no pueden aprender solos. Tampoco pueden ir a comprarse computadoras solos. Se los tenemos que garantizar como un derecho. Lugares seguros para esparcimiento. Todos los niños se merecen pasarla bien. Los niños salen de la escuela y regresan a sus casas en donde más del 40% de los niños en América Latina viven en situaciones de pobreza. Que regresan a sus casas a sufrir. O salen a las calles y están a merced del crimen organizado. No, tenemos que darle a nuestros jóvenes lugares donde puedan tener un lugar seguro para esparcimiento. Y algo importantísimo es la alimentación garantizada. Tú no puedes pretender que un niño aprenda si llega a la escuela sin desayunar. Si el niño en la tarde está pensando qué voy a comer, cómo va a estar en la escuela pensando en sus materias. Si nosotros no les podemos garantizar a todos los niños de la región lo mínimo que es alimentación, estamos completamente perdidos. ¿Qué es lo que yo propongo un modelo disruptivo educativo? Básicamente es una revolución, una revolución educativa. No con armas, sino con escuelas. Construir infraestructura para nuestros jóvenes. Sí se puede. Pero la única manera que se puede es si la sociedad civil se lo exige a los gobernantes. Los gobernantes tienen una cosa en mente. Aunque nos digan todo lo contrario. La única cosa que ellos quieren es mantener el poder y sus privilegios. Y nos tienen muy felices chocando unos con los otros. Los que aman al presidente, no hombre, pues el presidente no se equivoca nunca. Los que odian al presidente, no. El presidente se equivoca siempre y nos tienen choque y choque y choque. Y ellos felices porque no les exigimos nada. Lo que tenemos que hacer es hacerles entender que si ellos quieren mantener ese poder, nos van a tener que dar infraestructura de calidad para nuestra juventud y un plan a futuro. Y si no lo van a hacer, los vamos a votar. Y se van a ir. Y créanme que si se los exigimos y se dan cuenta que esa es la única manera de mantener poder, lo van a hacer. Pero ahorita ellos están muy cómodos porque nosotros no les exigimos nada. Algo importantísimo. Esto es para todos. No es nada más para los pobres ni nada más para los ricos. Todos queremos vivir en un mejor América Latina. Si tú tienes oportunidad de pagar una escuela privada para tu hijo, qué bueno. Pero igual no quieres que vive en un lugar mejor. No quieres que toda América Latina sea un lugar mejor para tus hijos y para tus nietos. No importa si eres de izquierda, no importa si eres de derecha, no importa si llamas al presidente, si lo... No importa. Esto es para todos. Nos conviene a todos. Y por eso es que todos debemos unirnos y exigirlo a nuestros gobernantes. Porque si nosotros no se los pedimos, ellos no lo van a hacer nunca. Hoy en día, América Latina se ve como una región 100% manufacturera. Vienen porque la mano de obra es barata, pagan sueldos bajos y nosotros les entregamos sus jeans, sus tenis, sus coches. Queremos transitar a un modelo de innovación, de generación de ideas. Ahí es donde se genera la riqueza. Y esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Tenemos que hacer un modelo híbrido. No nada más ser un país plenamente manufacturero. Sí, no manufacturero, pero también ya generando ideas con nuevas empresas, startups. Y hacer una transición paulatina para que a lo mejor no en una década o en dos, pero sí en un par de décadas estemos donde queremos estar, compitiendo con el primer mundo. ¿Por qué hoy? Hoy el mundo está de cabeza. Llevamos dos años completamente sui generis. Tenemos crisis económicas en todo el planeta. En Asia, China e India solo representan la mitad del mundo. Entonces, imagínense educar a la mitad del mundo. Ahí sí está difícil, ¿no? En Europa está la primera guerra en 70 años en territorio europeo. Estados Unidos está más polarizado que nunca hay. Y en América Latina, nada. No pasa. Nada. Todos los días nos despertamos y nos vamos a dormir y nadie está haciendo nada para cambiar esto. Depende de nosotros. Si el momento es hoy, la oportunidad es hoy. Y si no hacemos nada, nos vamos a arrepentir. América Latina está hoy. Es la oportunidad que no podemos dejar pasar. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!